Música 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 Lucho antes de empezar Música Música Antónimo, luchado, con la tierra, las almas ganando, cuando se aprende a llorar por algo, a veces aprende, a veces lleno. Antónimo, luchado, con la tierra, las almas ganando, cuando se aprende a llorar por algo, a veces lleno. ¡Pero hay gente de chiquita de acá! 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 ¡Muy bienvenida! ¡Saca esta patina salva! 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 ¡Somos la revolución! ¡Sí señor! ¡Viva la revolución! ¡Sí señor! ¡Somos la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Madre Americans! ¡Redestencia! ¡Redencia! ¡Redestencia! Y este es mi sitio, este es mi gente Somos los garros de la gente Y el gran profundo de la tierra El gato de la tierra, el mundo 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 de la tierra Somos la de vos, si señor, la de la evolución, si señor, si señor Somos la de vos, tu enemigo es el baño, a un gran sancado de mi señor, si señor ¡Viva la Revolución! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos!